Otro operativo de intensa búsqueda del austriaco William Beckneck comenzó este martes. Un total de 15 ayoreos lo buscarán durante tres días, inclusive pernoctarán en el monte del miércoles al jueves. La búsqueda con los ayoreos es supervisada por la Brigada Neuland de la Seguridad Ciudadana del Departamento de Boquerón. El grupo llegó el lunes a las 15.30 horas al parque y se organizó para la noche del primer día de rescate este martes. En total hay 18 personas, de los cuales 15 se internan en el denso monte del parque Defensores del Chaco. Se había hablado de tres grupos que entrarían al bosque, pero finalmente se acordó que lo harán solo dos grupos. Las otras tres personas quedarán para preparar la comida y atender otros asuntos logísticos.